Buenas noches Vamos a saludar a la bella Chinita Junior La famosa lotería ya en Galerías para Lucas 13 Y llegó el sabor Sabes, sabesito Como Arribos Paña, 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 paña Esa noche Buenas noches Buenas noches Los gracineros DJ Ahora Paña, no ve, DJ Y DJ Paño, paña, paña Esa noche Saludos a mano, sí, mi boca Paña, no ve, DJ Sabes, y llegó el sabor Sabes, carribones Solidero, latino, TV Siempre Paña, 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 paña Y el famoso Cheque, reque, pa, cheque, reque, paa Y llegó el show Paña, 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 pa, cheque, reque, prequesta Que sea ¡Pollito! Los mismos en la zona ¡Prenda! ¡La reina solidera! ¡Prenda! ¡Producciones Sanchi! ¡Morgado! ¡El hermoso reyentito! ¡La famosa a los reyes! ¡A su fecha de contra! ¡Amor! ¡Impresionante! ¡Qué! ¡Mate va a ser! ¡Llego el famoso Brian! ¡Vuelve sin volvente! ¡La pija es torretera! ¡La papilla es un sur! ¡La perra se apelive! ¡Y se vengó a la barra! ¡Y ahora con sentido! ¡Españan a la barra! ¡Vale pastilla! ¡Vale pastilla! ¡Hasta el varecer! ¡Mefasto! ¡Mari! Y fieles jueces La banda lo mejor Cachorro Sabecito, sabecito Sabe Cómo le gusta a Marcito Paria, 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 paria Y el famoso Se quiere quemar, se quiere quemar Y te va a alcanzar 97 Es mujer Para América La hermosa batería A mi señor La se conmisión Estadio a los buéganos Los amigos Los sabiduros de paz Más mejor que la eco Veteraneta de la salsa Quizás Para 32 Junior Más mejor que la eco Bienvenido yo La bella Oche Más mejor que la eco Esa noche Para un pequeño torretera Y su amor es chile La bella es Más mejor que la eco Mañana es un cumpleaños Al vamos a perder la equivo Cruz Y la mano Para Maradil Y los niños Y los niños Y la hermosa a ti, escucho al Harry Potter, el sonido en los latidos de Mary, siempre. María, 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 y el famoso, y mi abogación. Mamá, 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 niña, noventa y siete, Auror Reyes, María, y tu chico, amor, 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 a su vista la bella. Y la hermosa a ti, el famoso, Harry, y la hermosa a los maras, siempre con las maras, y mi chico, sonido de lasas, para Choco Santito, para que el que dice mi chico hoy, sonido torretera, famoso, animos y dones, para el pollo, el pollo, el pollo, los ritmos y el amor, soy la salsa. Bienvenidos hoy, de Andrés y los vecinos, a la bruja llegamos, producción en unión, Rumbetito, 7, 8. ¡Bailamos con San Rosilla! ¡Como el sabor! ¡Bailamos con San Rosilla! ¡La reina es solidaria! ¡Bailamos con San Rosilla! ¡Bailamos con San Rosilla! ¡Como el sabor! ¡Bailamos con San Rosilla! ¡Bailamos con San Rosilla! ¡Vamos a San Rosilla! ¡Y un feliz año Guerrero! ¡La famosa Santibel! ¡La安carnita, la bella! Y la banda sin dígado La piedad de infieles creces Sonidos antiguos Sonidos antiguos de ver Sonidos antiguos de ver El impresionante Sonido Fania noventa y siete Gracias hermosa Bueno pues ahí le quiero dar la bienvenida a famoso Bob Inigualables de la Rumba